Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Cultura General. He grabado muchos programas hoy. Bueno, bienvenidos a su programa Cultura General. Este es un programa que hacemos en colaboración con GP Cultural, de la que viene su representación Daniela, a quien ahorita voy a saludar, pero antes le voy a ganar las redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar este programa en la Nauz Cultura, en Facebook, en la Nauz Cultura, en el canal de YouTube. También estamos en Twitter y en todas las redes sociales. No es cierto, no estamos en Snapchat, porque lo nuestro no son las mascaritas. Pero bueno, este programa ya se los hemos explicado muchas veces, pretende encontrar y escarbar de todo un poco para ponernos al día con información muy interesante. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Hola, Lesslie. Bien, gracias por habernos acompañado. No está prendido, ya está bien. Bueno, gracias por recibirnos nuevamente. Y bueno, recordarles que nos pueden encontrar en Facebook como GP Cultural, en Twitter como GP-Cultural y también en la plataforma de internet de lenouscultura.com. Este programa eventualmente sale los martes, pero bueno, si usted se perdió alguno o quiere de repente recapitular algún tema, pues ahí los puede encontrar todos, además de otros tantos que manejan la plataforma, para que nos vayan conociendo. Y bueno, yo quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de esta tarde lluviosa. Ella es Andrea Flores Chusvil, ¿sí? Sí, lo estoy pronunciando bien. Más conocida en el medio como Flochus. Y bueno, ella es abogada, pero es una abogada enfocada en las industrias creativas y culturales, en toda la parte de derechos de autor. Su especialidad es trabajar con artistas y con creativos de las diferentes gamas que ya conocemos, que abarcan inclusive ahora todas estas tendencias tecnológicas. Entonces, se ha involucrado en una serie de eventos que de repente no piensas en tu parte con un... o a lo mejor es en lo último que piensas, ¿no? En tu parte con un corporativo de abogados, ¿no? Entonces, me parece que es una persona que tiene mucha experiencia en diferentes campos de esto que tiene que ver en materia de propiedad intelectual y derecho de autor. Entonces, pues, muchísimas gracias por acompañarnos en representación de Protección Creativa, que es la empresa que ella fundó y que ahora comparte con otras personas más. Entonces, bienvenida, Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues, gracias también por querer escuchar estos temas que de repente a lo mejor suelen ser un poco aburridos o tediosos. Pero, pues, vamos a tratar de amenizar un poco y siendo, pues, muy prácticos. Bien, Andrea, yo tengo una pregunta para ti porque generalmente las hago al revés, pero ahora lo voy a hacer por este lado. ¿Por qué una abogada decide estudiar o especializarse en el derecho intelectual? Pues, en mi experiencia fue más bien porque, pues, me empecé a dar cuenta que yo era como muy consumidora de cultura o de productos, pues, sí, artísticos, sobre todo la música. Este, sí, entonces, como que más bien mi curiosidad fue como desde ahí, de estar, pues, sí, consumiendo música. Incluso también, pues, la verdad me descargaba muchos discos de torrents en internet. Y, pues, más bien ahí como que empezaba a ver los choques así como de, de, de que, ah, estás infringiendo derechos de autor. Ah, ok, entonces, este, porque también en mi plan de estudios de la carrera no venía como, como tal, este, los temas tanto de derechos de autor. Ya después hice una especialidad que sí venían más, pues, sí, de eso se dedicaba a desmenuzar los, esos temas, pero así en el plan original, pues, no. Entonces, más bien desde ahí, pues, fui como desmenuzando todo eso y yo investigando por mi propia cuenta. Te digo que, te voy a hacer la pregunta al revés porque, eh, resulta que eres la primera abogada con esta especialidad que conozco y que he estado buscando. ¿Por qué no existen? ¿Por qué no hay? Porque entonces también la parte de no hay nadie que, que se encargue de hacer este trabajo, pues, ¿a quién contratamos, no? Habría mucho trabajo para los pocos que existen. Y luego los abogados me dicen, no, es que no hay tanto trabajo para ese tema, entonces, por eso no nos especializamos y. Sí, pero me da muchísimo gusto conocerte, me da muchísimo gusto que hayas elegido, este, esta especialidad, porque creo que lo necesitamos enormemente. Creo que necesitamos asesoría, necesitamos, eh, todo, todo lo que tiene que ver con derechos de autor, propiedad intelectual y todo esto. Eh, híjole, ¿por qué crees tú que en México casi no hay, eh, registro de marca y todo esto? Pues yo creo también como por desconocimiento a lo mejor de que la gente a lo mejor no sabe muy bien pues para qué sirve o pues como que dicen, ay, pues de qué sirve registrarla si pues no, no pasa nada o. O más bien, yo creo que es como que no ha sido un tema tan, no sé, a lo mejor de parte de las instituciones o de las autoridades, también como que no, pues no han enterado a la población de qué, qué trata. Y luego vienen las historias terroríficas, ¿no? Que supongo que has de conocer un montonal. Sí, que son como, pues ahí sí hay abogados que luego, luego se van como que a litigio, a la demanda y prohibir negocios y, este, pues sí, multar. Daniela, tú tienes preguntas, te veo las caras. De esto que estás mencionando porque era lo que les decía un poco al inicio, ¿no? Andrea ha formado parte de diferentes eventos que de repente la gente hasta se saca de onda, yo lo he visto mucho porque ha dado conferencias en empresas de industria de la música, en estas tiendas que se dedican a vender instrumentos, este, como Mr. CD, ¿no? Entonces, hemos compartido inclusive cursos, ¿no? Donde ella da una parte, yo doy otra, ¿no? De qué tienen que ver en materia de esto, ¿no? De protegerse y qué pasa cuando estás recibiendo ya un beneficio económico y entonces por qué tendrías que tener un contrato, un convenio, aunque estés haciendo el negocio con tu hermano, ¿no? Entonces, este, sí me parece que hace una labor importante de concientizar, ¿no? Que creo que también es parte de por qué no tenemos tantos registros en México, pues porque no tenemos esa conciencia, este, de que nuestra idea o nuestro desarrollo creativo, pues tienen valor, ¿no? Y que deberíamos de cuidarlo como a un hijo. Entonces, creo que entra mucho esa parte, inclusive ahorita que recién pasa, ¿no? El Campus Party, Andrea dio una conferencia que mencionó algo que a mí me llamó la atención porque alguien le preguntaba, creo que sobre el nombre, ¿no? De si lo tenía que registrar. Y entonces, pues comentó esta parte de que, sí, si no al rato llega alguien que tiene ese nombre o que sabe que no lo registraste y se lo agandalla y se lo agandalla con todo, ¿no? Con todo lo que tú hayas construido para ese nombre. Entonces, creo que sí tenemos que entrar como a esta parte. Me gustaría que nos contaras un poco como de tu experiencia en cuanto al trabajo con los artistas que has notado porque tú estás involucrada ahorita con la tendencia, por ejemplo, de los videojuegos, ¿no? Que a veces estos desarrolladores, ¿no? De videojuegos y demás suben su trabajo a internet antes que hacer cualquier cosa de registrar o demás. ¿Cuál sería el consejo que tú darías en estos casos? Bueno, para el caso de los desarrolladores de videojuegos, Ahí el consejo que les daría es que sí pongan con el registro, pues, el tipo de participación que le toca a cada uno porque ese es como el principal problema que se da porque normalmente es un trabajo que significa un equipo grande no nada más son como los desarrolladores, sino también pues los artistas que hacen toda la animación entonces, este, normalmente pasa que los desarrolladores tienen la idea y contratan a los artistas entonces aquí es donde vienen como estos detalles de ay, a ver, pues, me estás cediendo los derechos, pues, porque yo te contraté o qué pasa, este, si el animador puede, este, poner en su portafolio el trabajo que le hizo para el desarrollador del juego entonces aquí, este, esto es algo que yo le veo como mucho beneficio a que se registre en este tipo de obras de videojuegos porque ayuda a que se ponga, pues, en claro qué tipo de porcentaje, regalía le toca a cada uno al momento que ya hay como, pues, utilidades, la ganancia y incluso, pues, si es a lo mejor entonces un animador, un artista que contrató un desarrollador pues, también se queda en claro la sesión de los derechos para ver quién puede andar, este, publicando, divulgando todo el juego entonces, este es como el beneficio yo que veo más grande que ayuda como que a, que ellos, este, pues, se profesionalicen por esta parte sería como y por ejemplo, tú, tú dirías, ¿es complicado registrar? pues, es más bien como, no es complicado, sino más bien como tedioso sino, son como que varias cuestiones de papelería y varios, este, pues, documentación que se tiene que recabar muchos datos también que se tienen que recabar y si a lo mejor te hace falta que un numerito del RFC o algo así pues, ya va todo como para atrás este, más bien es ahí este, lo engorroso y pues, también como esta parte que sabemos de que, ay, qué flojera ir ahí a una institución y la burocracia de México y, pues, esta, esta parte, ¿no? también, yo creo que es también algo que tenemos muy, pues, presente con las instituciones de, de México que, ay, qué flojera ir a tramitar esto qué flojera hacer estas cuestiones entonces, no, no es difícil una vez que ya, este, le agarras como el hilo bueno, será que yo lo veo acá ya muy fácil, ¿verdad? pero, pues, a la hora que me toca, así, recabar toda la documentación explicarles, mira, necesito esto y aquello para el registro como que primero, si, este, se conflictúan porque, pues, si son varias firmas varias cuestiones de, pues, de ceder los derechos yo siento que también esta parte de ceder los derechos es algo que se escucha como muy fuerte pero, esto se puede, este, limitar o sea, el ceder los derechos no significa que no vas a poder usar la obra, este, para siempre o sea, como no, no, no quiere decir eso o sea, se puede especificar que sí lo puedes poner en tu portafolio que sí lo puedes, este, presentar en pláticas o cuestiones así entonces, este, pues, si nada más es cuestión, pues, de asesorarse y querer, como, tener la disposición de estar abiertos para poder, como, digerir todos estos detalles entonces, tú asesoras o, de plano, tú vas y registras obras de las personas que te lo solicitan y este trámite que tú haces es muy caro o sea, tú, porque yo, yo tengo claro, pues, que ante el INPI hay como tarifas, ¿no? si quieres registrar esto, si quieres que sea una marca que te cuesta tanto y así pero lo que tú cobras por hacer ese trámite ¿es muy caro? pues, no pues, bueno acá en el caso de derechos de autor por ejemplo, este les damos la opción de que hay personas que quieren aprender a hacerlo pues por su propia cuenta y los, les damos capacitaciones o porque de repente tienen que estar registrando muy seguido y, pues, quieren hacerlo pues, sí, se les capacita para que ellos lo, lo hagan por ejemplo, la tarifa del registro de obra está en 236 pesos que, pues, no, no se me hace muy elevado y ya, pues, lo de los honorarios y ya es, este otra cuestión también dependiendo de la complejidad de del registro sí, porque si es, por ejemplo, pues, el software o eso, sí, es un poco pues, más complejo la documentación o un audiovisual también entonces, este pero no, sí, no pasa como de dos mil quinientos ok bien nosotros vamos a ir a un corte es que iba a ser una pregunta sí, pero es que ya falta muy poco tiempo para el corte y allá en en producción, cabina controles ya nos están viendo feo entonces, vamos a un corte y continuamos con este tema regresando de este corte corte, digo otra vez para que suene más corte bien, pues, ya regresamos a Cultura General ahora voy a cambiar las intros para la próxima temporada porque estas ya no pude pero, bueno estamos hablando sobre derechos de autor sobre registro de marca sobre esa parte legal que a los artistas no les gusta bueno, es que a ver a los artistas no les gusta la parte contable no les gusta la parte administrativa no les gusta la parte legal no les gustan los trámites no les... estoy de acuerdo se dedicaron a ser artistas porque no quieren hacer nada de esto pero lo que sí les vamos a recomendar es que consulten a los especialistas en este caso pues a los abogados en otro caso a los gestores culturales y así sucesivamente ¿verdad, Ana? en fin llame ya llame ya 01800 me urge un abogado no es cierto a ver entonces estamos hablando sobre los registros que que en el corte estaban mencionando algo sobre que hay muchísima gente que le da flojera le da tedio ¿para qué? se preguntan sobre registrar marcas o lo que sea ¿no? pararse en el impi punto y y luego yo el otro día estaba leyendo que creo que todo el mundo lo leyó porque se me hace que hasta fue en pictolino o algo así ¿cuántas marcas registraron grandes inventores? ¿cuántas marcas? no ¿cuántas patentes me parece registraron grandes inventores como Einstein o algo así? y luego registraron así millones y dos les funcionaron ¿no? entonces creo que ellos tenían la conciencia de voy a registrar algo porque sé que lo que voy a inventar va a ser maravilloso y luego no era cierto pero luego sí y así creo que tiene que ver con eso creo que tiene que ver con que no existan tristes historias de gente que ha hecho cosas maravillosas y que luego les han quitado los derechos de de recuperar porque de recuperar todo el tiempo invertido y todo el trabajo y todo el cerebro justamente hace poco estábamos platicando yo tenía mucha duda sobre los spinners ¿así se llaman? tenía mucha duda sobre los spinners porque de pronto fue un boom y yo no entendía nada yo porque lo primero que leí sobre un spinner fue no le compres un spinner a tu hijo porque mi hija se asfixió con él en el carro y yo dije pues ¿qué se come? ¿qué es eso? ya después me explicaron que aparte era una noticia súper amarillista que no tenía nada que ver que además eso no va en la boca y bueno todo un rollo pero me estaba platicando Paco sobre la persona que inventó el spinner lo inventó para su hijo que tiene no tiene autismo autismo y lo inventó lo inventó como un juego para su motricidad y desarrollarle otras capacidades y entonces nunca lo registró porque dijo pues es para mi hijo no no renovó el registro porque sí lo registró y luego no renova el registro y alguien lo alguien lo renova por ella le roba el registro y lo empieza a vender como pan caliente y ahora ya hay el otro día vi spinners para señoritas o para gente un poco más adulta porque está como muy dirigido a los niños que viene con protector de labios entonces estás jugando y luego ay me pongo protector de labios y de ahí cualquier cantidad de cosas sobre todas esas dudas que surgen de a mí se me queda súper grabado que si tú registras por ejemplo el spinner pero tú le haces una pequeña modificación al spinner como ponerle el protector de labios eso ya es otra cosa de hecho pues ya si por ejemplo se perdió la vigencia de los derechos del primer spinner y alguien más lo pone esto de para labial pues ya se considera otro invento y ya se pudiera pedir la protección de ese nuevo invento con esa la cuestión de labial qué desesperante sería pues sí otra nueva cosa entonces cuando cuando tú registras algo puedes cubrir esos huecos o definitivamente siempre van a existir no sí cuando registras algo tú teniendo ya el título puedes pues ser muy este restrictivo puedes bloquear o muchos permisos o incluso pues puedes así ponerlo este úsenlo yo quiero que si es para algún fin que ayude a algún problema social pues que se use o sea puedes así como esto también como para este sí para esto no que beneficie pero no que negocien con él que hagan dinero con él este luego existen muchos casos que yo no sé si si a veces vale la pena llevarlos a a una empresa como la tuya a mí hace unos años me consultó una persona sobre un problema con una fotografía creo que los problemas con las fotografías son interminables porque además una fotografía es como súper fácil de piratear ¿no? pero bueno te cuento más o menos una persona entró a un concurso en apariencia iban a utilizar su foto nada más pues para el concurso pero luego en donde concursó en las bases decía pues que la institución se iba a quedar con las fotografías y luego esas fotografías las empezaron a usar para hacer exposiciones itinerantes que supuestamente no estaba estipulado en las bases y ella decía pues que si se podía alegar o recuperar el asunto de la foto pero yo le decía que cuál era su su intención con que le regresaran su foto y que no la hicieran como en una exposición itinerante si no estaban cobrando pero ella tenía el asunto es que es mi foto está súper raro porque la mayoría de los fotógrafos lo que quiere es que su foto se conozca porque al final no sé si se paguen millones y millones por fotografías y por creo que hay algunas pues casos ahí extraordinarios yo diría pero si está raro que pues a lo mejor a esta artista no le gustó que no le pidieran permiso y pues ya nada más pues por esa idea que tiene pues si pudiera como exigir alguna acción legal para hacer que se le respete que no le pidieron permiso y aunque no estuvieran cobrando si tiene una afectación moral y por eso pues puede reclamar de que retiren toda su obra y a ver dime una cosa si estoy bien yo tengo la idea de que eso cuesta y tú no recuperas nada o sea no le estás solamente estás como como pagando por por tu gusto de que no o por el capricho de que no te hayan hablado para preguntarte si puede dar la foto ¿no? si pues de hecho este si tiene ahí un costo de hecho por ejemplo se puede iniciar un mini procedimiento en el indautor que es de arbitraje o de mediación para este tipo de cuestiones que a lo mejor este pues son como rápidas para no ir como a un juzgado a otra instancia así que es más tardada este el indautor así lo reúne a los representantes de por ejemplo en este caso de la organización de la exposición y a la autora y ahí ya se decide ah pues a ver cuál fue el daño si hubo alguna afectación este pues que a lo mejor económica si no etcétera ahí se deciden esas cuestiones pero si el iniciar ese ese procedimiento de arbitraje si tiene un costo y pues aparte si se necesitaría pues un abogado que esté también como de cada una de las partes entonces también es inversión de eso y sí yo creo que hay cosas que no vale la pena pelear y hay cosas que igual y vale la pena completamente pelear ¿no? yo supongo que hay casos sumamente tremendos en 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 este tema pero pues yo les recomendaría que casi casi cualquier duda busquen a los expertos y no sé si quieras compartirnos los datos sobre tu empresa dónde te pueden encontrar contratar qué tipo de asesorías o qué tipo de trabajos realizan ah pues claro que sí este pues mira yo soy Andrea bueno ya lo había explicado en un principio pero soy parte de protección creativa que es un despacho especializado en propiedad intelectual que son los derechos de autor marcas patentes y este damos asesorías elaboración de contratos también de repente este ya cuestiones de de confidencialidad de que si a lo mejor se está presentando algún proyecto para fichar para fondear o este este tipo así también de de cuestiones las vemos eso está súper interesante sí también ahí están los chismes de Jalisco completamente y luego y este pues entonces vemos toda esa cuestión legal de pues sí de productos artísticos de también ya como la parte más corporativa digamos este también la vemos que sería pues toda la cuestión legal de la empresa y pues estamos este en facebook como protección creativa en twitter como arroba protección crea crea no crea con t al final y este pues mi correo es andrea arroba protección creativa punto com por si alguien le interesa este escribirme con alguna duda más en específico pues ahí me puede encontrar contactar pues digo a mí algo que me parece importante comentarles es que andrea una de las ventajas de valor que yo encontré en su empresa hace ya siete años más o menos yo trabajo muchísimo con músicos entonces siempre el taloncito de Aquiles es que conmigo llegan y me dicen oye gestionemos conciertos giras este viajes no sé qué y la primera es su material ya está registrado porque lo primero que hacen en una convocatoria es pedirte que tú seas el dueño de tus cosas y que si no pues a quién le estás pagando por estarlas usando y la otra es que empieza de repente creemos que no pero sobre todo pasa con los músicos que lo platicamos en uno de los programas anteriores cuando vino Alfredo de Mystery Box en esta parte de la gente cuando son canciones que tienen letra pues se las van aprendiendo y bla 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 y luego resulta que llega alguien que le gana la curiosidad la busca en internet y ve que no creemos que no pero la verdad es que si existen esas personas que están ahí como viendo a ver qué puedo decir que es mío y en realidad no ha pasado con 80 mil cosas y luego con el honda de las becas yo conozco muchos casos que perdón van a decir otra vez que le estoy tirando pero Daniela habla sin tirarles ¿cómo se llama? de repente presentas un proyecto a una beca y si no está registrado resulta que a veces si el proyecto es muy llamativo pero traen ahí como saña con el artista o lo que sea no quedó en la beca pero tú ves que ese proyecto se realiza por esa dependencia tiempo después ¿no? entonces es como este asunto de los alegatos ¿cuándo sí? ¿cuándo no vale? ¿o universidad? ¿sí? ¿o alguna universidad? ¿cuándo sí vale la pena? ¿cuándo no vale la pena? oye pero también yo lo pensaba conforme a las becas no sé si yo lo entendía así también que daban asesoría sobre quiero aplicar para esta beca y qué es lo que tengo que hacer para que luego no que esté yo confundida sobre qué derecho voy a tener sobre lo que yo hice durante la beca y al final de la beca por ejemplo creo que ha habido muchos problemas con una beca creo que es en el Fonca sobre becas para libros en el Seca una beca para un libro ya lo eligen lo vamos a imprimir vamos a imprimir tantas copias estas copias van a ser regaladas estas van a ser así estas van a ser asado pero durante un tiempo determinado el autor que es beneficiario de la beca no puede vender libros de ese que ganó la beca o sea de los otros que venden los que quieran pero del libro que ganó la beca no puede vender libros pero no puede tener acceso a más libros de los que se lo otorgan conforme a la beca por decirte a ti te van a dar 100 libros pero el gobierno se va a quedar con otros 100 libros para distribuirlo en bibliotecas en eventos donde fomento la lectura en reconocimientos en talento jalisciense y entonces luego el escritor está frustrado porque dice es que a mí ya se me terminó la beca yo necesito dinero y el único libro que tengo es este quiero venderlo y la gente me lo pide y no me dan libros a mí ni siquiera para regalar ni puedo hacer una reimpresión ni puedo hacer nada porque a la beca comprar su propio libro exacto entonces a ver tú das este tipo de asesoría respecto a las becas de a ver te voy a decir cómo funciona esto o eso ya lo tiene que leer cada quien viene pues ahí en el caso del seca sí debe tener unos términos y condiciones muy estrictos y ahí pues por ejemplo ellos lo que hacen es pues como evitar también o como centralizar toda la ganancia primero para recuperar la inversión y todo en seca entonces pues ahí sí el autor se tiene que pues sujetar a todo eso que esté pero sí debe de haber alguna parte que diga que después de cierto tiempo si puede vender y puede ya beneficiarse con su propia obra sí habrá que leer cómo están exactamente esas cuestiones porque hubo un debate tremendo ya hace algunos años sobre un autor que decía es que yo no sabía que yo no podía tener derecho de mi obra sí suena como ilógico y está pues sí muy en contra del autor está muy loco y luego ya de ahí se desató todo otro debate porque resultaron que muchos libros que tenía el seca estaban guardados en bodegas que no se distribuían o que las bibliotecas ya estaban llenas de esos libros y ya no querían más de esos y creo que fue en temporada de lluvias que se les mojaron los libros que se echaron a perder en la bodega entonces fue otro chisme completamente porque cómo es posible que el presupuesto que se le está asignando esté guardado no se ejerza y que además ni siquiera le den la oportunidad al autor de decir bueno aquí tengo 100 libros que yo no puedo distribuir qué te parece si tú me ayudas con tus amigos finalmente ya está pagado y lo que queremos es el fomento a la lectura pero bueno creo que ahí está el debate más que en asesoría de derechos sino de cómo deben de funcionar estas becas pero sí pues acérquense a los expertos cuando definitivamente tú dices yo no puedo leer una beca o no puedo entender si a lo mejor la cláusula está redactada ahí en lenguaje muy jurídico pues sí adelante aquí estamos que luego ahora pasa por ejemplo con los estímulos fiscales que gracias el otro día le escuché a alguien es que esas no son becas para artistas y dije tienes toda la razón o sea en realidad son estímulos que ayudan a una empresa a deducir sus impuestos a través del arte pero no ayudan al artista y mucho está pasando que los confundimos y sí son yo lo que les recomiendo a las personas que me han buscado de repente para hacer eso es un estímulo fiscal al que puedes acceder pero no lo hagas sin un gestor cultural un abogado y un contador de cajón en tu equipo entonces sí yo les recomiendo mucho que busquen empresas que se dediquen a esto la verdad es que yo sí recomiendo mucho protección creativa en el caso específico del trabajo de Andrea porque sé que son personas que manejan el lenguaje del artista que sí se acercan no hablan como abogados que eso está padrísimo porque de repente es como ¿qué? ¿cómo? entonces ella realmente te traduce lo que está pasando te da un panorama muy amplio no solamente en las becas sino en el registro de tus obras de cómo cómo dividir la creación cuando son colectivas y evitarte muchas broncas entonces pues no sé si nos puedes repetir tus redes sociales nuevamente nada más para ah sí en Facebook estamos como protección creativa de hecho hasta tiene un asterisco así nos pueden encontrar y en Twitter estamos como arroba protección creat con T al final y este pues mi correo electrónico es andrea arroba protección creativa punto com por si quieren escribirme excelente pues ahí están los datos como siempre se pone en la platica súper interesante y nosotros nos tenemos que ir pero pues ahí están las redes sociales y también pueden escribir sus dudas pueden compartir este video pueden decir oye les faltó preguntar esto yo quería esto y bueno pues repetimos programa ¿qué les parece? muy bien perfecto entonces nos vemos la próxima semana en cultura general gracias Daniela gracias Leslie gracias Andrea por acompañarnos gracias Andrea gracias Paco en los controles nos vemos la próxima semana gracias Gracias por ver el video.